Hola niños, sean bienvenidos a este momento de aprendizaje en el área de ciencias sociales segundo grado. El contenido que hoy estudiaremos es primeros auxilios. Les saluda el docente Selvin Arbey Hidalgo. Antes de todo, te invito a practicar las siguientes medidas de seguridad. Lávate muy bien tus manitas con abundante agua y jabón. Mantener el distanciamiento social. Usar mascarilla. Y por supuesto, evitar el saludo de manos. Expectativa de logro. Valoran la importancia de los primeros auxilios en su integridad personal y física. Recordemos, para evitar accidentes, es muy importante seguir las instrucciones y consejos que brindan los padres y maestros. Es muy importante dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las acciones que debemos realizar en caso de accidentes en el hogar? ¿Por qué es importante conocer los primeros auxilios? ¿Qué son los primeros auxilios? Es la ayuda inmediata que se le da a una persona que haya sufrido algún accidente, que presente lesiones o alguna enfermedad. Situaciones en las cuales se aplican primeros auxilios en caso de que una persona haya sufrido un fuerte golpe y por causa de ello haya perdido la conciencia. En caso de atragantamiento, heridas, fracturas, caídas, quemaduras, incendios o en casos de que la persona haya sufrido hipotermia. Consejos para evitar accidentes en el hogar. Tener bien marcada una ruta de evacuación en caso de terremoto, incendios u otro siniestro. No tocar cables eléctricos. No jugar con objetos cortopunzantes. No tocar sustancias tóxicas. Depositar la basura en su lugar. Evitar correr en superficies resbaladizas. No saltar sobre los muebles. Y algo muy importante, no intentes manipular el fuego. Pensemos. En caso de accidentes en el hogar, es muy importante tener en casa un botiquín de primeros auxilios. Y este debe contener los siguientes materiales. Agua oxigenada, guantes, termómetro, entre otros. Acciones a realizar en caso de accidentes domésticos. ¿Qué hacer en caso de una herida? Evitar el contacto con la sangre. Presionar la herida para detener la hemorragia. Limpiar la herida con agua. Secar la piel alrededor sin tocar la herida. Cubrir la herida con un apósito estéril. No despegar la ropa o accesorios que hayan quedado adheridos a la piel. Aplicar incorrectamente pomadas u otros medicamentos. Y lo más importante, visitar al médico. Es tiempo de aplicar lo aprendido. En tu cuaderno, escribe 5 acciones para evitar accidentes en el hogar. Y recuerda, la recomendación más importante de todas. Te queremos estudiando en casa. Nos vemos niños. ¡Hasta la próxima!